Le quité la corona a una reina para dársela una pergora Yo sabía que volabas muy alto y me quise poner a tu altura En verdad que no vales la pena ni siquiera para una aventura No te fue suficiente el dinero que yo con tanto esfuerzo te daba Mientras me mataba trabajando, tú con otro en la cama acostada Regalándole a otro tus caricias que yo con dinero te compraba Yo no tengo fortuna ni nada, no te di lo que a mí me sobraba Limité lo que yo me gastaba, que a mi reina nada le faltara Como todas me salió traidora y con puros desprecios me pagas Ya no duelen tus falsas mentiras, tus desprecios ya no importan nada Vas diciendo que yo te golpeaba cuando yo con el alma te amaba Te subí a un pedestal de grandeza, si te bajo no te queda nada Yo no tengo la culpa de nada, tú buscaste tu propio desastre Sigue dándole vuelo a la hilacha, sigue haciendo que rechine el catre Cuando a juicio te llame el creador, no podrás ocultar tus amantes Yo no tuve una vida contigo, porque se convirtió en un infierno Solo quiero decirle a tu amante, algo triste pero muy en serio Que el día que ya no tenga dinero, también van a salir de los cuernos Que te acuerdas de mí, te lo juro, cada vez que respiras el aire Yo soy hombre y tengo que aguantarme, de tu vida no le cuento a nadie Por andar de panza y embostera, te me vas a chingar a tu madre